Un violento enfrentamiento entre dos grupos de latinos en Georgia acabó con dos personas muertas y cuatro muchachos arrestados. Los sospechosos se encuentran recluidos en este centro de atención del condado de Gwyneth sin derecho a fianza, acusados de doble homicidio. El departamento de policía del condado de Gwyneth está investigando este violento altercado que ocurrió la noche del pasado 12 de noviembre en el estacionamiento de un centro comercial de la ciudad de Norcross. Y es que las versiones en torno a este altercado han sido muy confusas desde el principio, ya que inicialmente los acompañantes de los dos fallecidos le dijeron a los investigadores que habían sido atacados a tiros por otro conductor durante una disputa por la vía. Los sobrevivientes primero reportaron que el otro conductor los venía persiguiendo desde la Interestatal 85, que luego se supo fue mentira. El auto en que viajaban cinco muchachos presentaba varias perforaciones de bala y dos de los ocupantes fueron alcanzados por estas. Uno murió en el acto y el otro en el hospital, mientras que era tratado de emergencia. Los fallecidos fueron identificados por autoridades como Junior Lanusa Gutiérrez, de 16 años, y Eric Vargas, de 20. Hasta este momento, el doble crimen era considerado producto de un caso de ira tras el volante y el grupo era considerado como víctima. No obstante, tras una semana de investigaciones, el caso dio un giro tan radical. Los detectives cayeron en cuenta que los cinco jóvenes habían tratado de asaltar a los ocupantes del otro vehículo y que estos se habían defendido. Al parecer, el encuentro entre ambas partes había sido pactado un instante antes de la desgracia para realizar una transacción de la venta de un celular. Sin embargo, por haber huido sin reportar el incidente y estar tratando de evadir la justicia, levantaron órdenes de captura en su contra. El lunes pasado, la policía informó del arresto de los cuatro sospechosos, identificados como Kevin Gallardo, de 17 años, Anthony Esquero, de 18, Emanuel Antigua Paulino y Harry Richardson, ambos de 20 años de edad. Todo apunta a que Emanuel fue el que disparó contra los ahora fallecidos. Las autoridades lo señalan como el principal sospechoso, aunque todos han sido acusados del doble asesinato, entre otros cargos graves. El dominicano fue el último en ser detenido y ahora se encuentra recluido en la cárcel de la localidad, sin derecho a salir libre bajo fianza, al igual que el resto de sus acompañantes. Los allegados de Junior dudan de que este fuera parte de los asaltantes. Al menos no creen que consciente y voluntariamente haya estado con ellos, pues consideran que era un joven muy bueno. De hecho, hasta han creado una página en línea para recolectar fondos y así poderle ayudar a su familia con los gastos funerarios. Y si tiene alguna información que ayude a los investigadores a aclarar este caso, puede comunicarse al 770-513-5300 y dar el número de caso que es 19-10-47-68. Los informantes podrían tener derecho incluso a una recompensa financiera en caso de que la información que provean sea valiosa para el caso. Y sin duda alguna, una historia muy triste que contar. Lastimosamente, son varias las familias que están de duelo, tanto aquellas que perdieron a su ser querido, como estas que ahora tienen a sus muchachos en prisión. ¿Quién sabe cuánto tiempo les depara? Por ahora me despido, compartan este video, su reportero, su amigo Mario Guevara, desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia, reportando para Mundo Hispánico. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!